Amigos de la Copa Movistar Ha comenzado el partido, juegan Alianza Lima y Vallejo La gran final del torneo del Inca Copa Movistar Listo para pegarle Cueva Cueva de Landauri Se acercó Landauri ya Lo que pasa es que Landauri es zurdo Y si él cobre ese tiro libre, la pelota en la curva Se puede meter al segundo poste Y lo van a dejar a Landauri Así es Hay dos alternativas Eduardo, o va cerrada Que sale cerrada, que no le puede pegar muy bien Encima que la cancha no está buena Este le hace huequito Hacele huequito, dale nomás Listo para pegarle a Landauri Le va a entrar Julio Landauri Para buscar Alianza Lima en los primeros minutos del compromiso Le pegó Landauri, cuidado La busca Alianza, la mueve Ciuchi Es tiro de esquina para Alianza Lima Recoge Cristian Cueva Busca Alianza Lima, pelota que le pusieron a Landauri Es tiro de esquina para Alianza Que sale más La tiene Marcos Mieres Dásele a Landauri Pasa Marcos Mieres Arranca Deza, la tiene Landauri La pide Mieres Busca Alianza Mieres centro Quería alcanzar Deza, no puede Se les pasa a todos Recoge Cueva No pasa el peligro Llévalo Cueva Busca Alianza con Cueva No se regaló en ningún momento Giza sola Tiro de esquina para Alianza Pero Franco Navarro debe tener una preocupación No lo puede agarrar el equipo de Vallejo En esa distancia En esa contra que tiene Alianza Lima Cuatro prácticamente contra Tel Lo supera Alianza Lima en velocidad Y hay preocupación en la saga Para pegarle Cristian Cueva Para buscarlo Alianza La manda Cueva Cuidado en el área Se defiende por ahí Vallejo con cruzado Roberto Guizasola Luis Trujillo La tiene Trujillo La pone por el costado con Araujo Aquí va el central Araujo Vaya centro Cuidado Desde el arco jugará La universidad César Vallejo Termina la jugada Dicen siempre Ahora No se si llamar Sorpresa para Vallejo La forma como ha encarado Estos primeros minutos Alianza Lima Porque era de esperarse Lo veníamos bosquejando Lo habíamos conversado En la previa Era natural Que Alianza salga a buscar el partido Porque lo que le interesa Es primero hacer el gol Y a partir de ahí Empezar a manejar el encuentro Vallejo sorprendido totalmente ¿Sabe lo que me sorprende Eduardo? Que la gente de Vallejo Prácticamente en el área Termina levantando las manos Para pedir posicionada Y las dos veces no hubo Están habilitando Están habilitando los dos Guizasola La juega para Rinaldo Cruzado La tira Rinaldo Cruzado Cuidado Aquí va Ronald Quinteros Le va a ganar Primero Roberto Guizasola Marcos Miers La saca Miers Cueva Primero Guillermo Rinaldo Cruzado Guillermo Guizasola Cristian Cueva Cuida su pelota Se le va Es lateral Para Vallejo Sacar rápido Guizasola Ronald Quinteros Marca Araujo Quinteros Araujo Le enseña los dientes Miguel Araujo Traba Hay falta Y tiro libre Para Vallejo Lo que quería Se le da en 13 minutos Dos y más Lo buscó Y la consiguió El Pato Quintero La falta Mira ya está Cardosa Metido en el área Está Xuchi Ahora ya que no llega jugando Va a tratar de aprovechar Esa pelota parada Que en eso También es fuerte Vallejo Le quiero ver al armenio Y a Miers Y a Miers Xuchi tuvo gole de cabeza Cardosa 2 Montes 1 No deja nadie Alianza para la contra Ya le va a pegar Donald Millán Listo para pegarle Millán Mira Xuchi sin marca Va a entrar corriendo Libre el armenio Cuidado Buscaba Cardosa Por ahí andaba Marcos Miers Cruzado Millán Es inteligente Millán Amaga bien Millán Pasó el Pato Donald Millán Marca Mauro Guestosian Tiro de esquina Para Vallejo Y ese entró para eso Para socorrer a todo Todo que la pelota Para adentro el área Termina el armenio Socorriendo a su compañero Para atacar la pelota Al tiro de esquina A ver ahora si Ahora si lo dejan a Deza Señor Donald Millán Para pegarle En la universidad Listo Millán En 15 minutos y más Busca la universidad César Vallejo Le pega Donald Millán Cerrado Cuidado Defiende Mauro Gepiocian Va Vallejo Cuidado Montes Le queda Montes Saca el centro Montes Devuelve Rebote Landauri Arranca Deza Ahora Yandesa Contra Guillermo Yandesa En el fondo Lo esperaba Tranquilito Requena Cueva Pica Gepiocian Pica Deza Lo vio Cueva Paró bien Requena En el fondo La intención Fue muy buena Aparecía Espalda De todos Deza La pelota Queda corta Millán La tiene Donald Millán Avanza Vallejo Con Millán Acompaña Chávez Daniel Chávez Marca Trujillo Ya la tiene cruzado Busca la universidad Abre para Guizasola Va Vallejo Guizasola Centro Guizasola Cuidado Rebote en Montes La saca Landauri La para Guizasola Toca en una Para Cueva Quería llegar Deza Requena Deza Lo va a pasar Arranca Deza Lo aguanta Rioja Se falta Y tarjeta ¿No? Sí señor Lo lógico sería que aparezca la tarjeta amarilla Porque le corre todo el circuito Acertado Gambeca Así es Va al cuerpo En ningún momento a jugar la pelota Ya la pelota estaba delante Y ganaba por velocidad Deza La velocidad que tiene Deza Que es un poco lo que decíamos Sale que gocean de la zona central del área Arrastran las marcas Y dejándolo mano a mano a Deza Con la velocidad que tiene Se pone también De tiro al largo Vendrá el tiro libre Para Alianza Lima Tiro libre para Alianza En 16 y más Para buscarle el equipo de Sanguinetti De izquierda Landauri Ya para pegarle Cueva También Landauri A ver A ver voy contigo No lo dejó Lo dejó Lo dejó otra vez Se la va a tocar Landauri Cueva Para el tiro libre En Alianza Lima Landauri Centro Landauri Busca Alianza Está Donald Millán La pone Cruzado Cuidado Quería llegar Quería llegar Ciucci Desde el arco Jugará Alianza Lima Pero todo totalmente previsible Ramón A ver Cruzado toma solamente dos pasos Lo que indica Que va a tirar un centro Atrás Por fuera Quiere pasar Landauri La tiene Cueva Ataca Alianza La lleva Cueva Landauri Va Landauri Llévalo Lo marca Requena Landauri Veremos a Landauri Ahora con Cristian Cueva Se la mueven un poquito Uno Alianza Uno Vallejo Acaba de empatar Mauricio Montes Le queda la pelota A Landauri La tiene Landauri Ataca Alianza Cuidado Cueva Que la pone Landauri Viene Cae Landauri No hay Dice No hay Dice Gambete Y se vuelve loco Lo tiró el piso Se despojó del saco El técnico uruguayo Alianza Lima Desesperado Porque entiende Que hubo penal La repetición La María Es para Miguez Ah para Miguez Ok Creo que la campaña La campaña de Alianza Ha sido muy importante Con muchas individualidades Que han destacado En momentos específicos Y durísimos Pero también ha pasado A nivel arbitral Que Alianza Se benefició De un arbitraje Como hoy día Se perjudica Había cambiado Condesa Y ahora vuelve Cueva Detrás del punta Balón para Quedó Adesa Lo está esperando Landauri Cueva Ábrete Landauri Cueva Busca Alianza Landauri Quiere Landauri Centro Cuidado con Gepiocian Forsyth Le pegó Forsyth Landauri Aguanta la marca De Rinaldo Cruzado Landauri Lo deja Cruzado Sigue Landauri Espera Gepiocian Landauri Esperaba Cueva Centro De Landauri Guizazola La regala Hace la diagonal Montes Hace la diagonal Chávez Y le buscan las espaldas A los centrales Problemas y solución Para Alianza Landauri Costa Landauri Esa que hicieron Anteriormente No me gustó No le había salido Muy bien Esa pelota parada A Landauri Salió muy abajo El centro En el primero Que hicieron ese tipo Jugada A ver ahora Landauri Cuidado Centro Gepiocian Salomón Salomón Con Landauri La tiene Landauri Lo marca Requena Landauri Cueva Landauri Busca Alianza Landauri Tapó Salomón Littman Tiro de esquina Para Alianza Y Salomón Hace lo inteligente Lo que tiene que hacer Un arquero Cubrir su propio poste Ese es el poste Que le corresponde Al arquero Después si la cruza Si la cruza Es virtud del delantero Vendrá el tiro De